Música Como siempre protagonistas Pedro Ochoa y Omar Roberto se quedaron con la carrera en la clase N2 El binomio que compite sobre este fullback en gol que ahora vemos Había terminado en la segunda posición la fecha de locales en Castelli Y ahora se pusieron en esta del último fin de semana en General Lavalle Como es costumbre el N2 no fue una carrera fácil El sábado finalizaron superando a Ginás por solo 7 segundos Y el domingo debieron batallar con Fran Sanz Otro resultado para destacar es que quedaron séptimos en la General de la carrera Música Lo nombré recién a Fran Sanz Muy bueno lo que está haciendo el piloto bragadense en estas últimas carreras Con Pablo Bertinat de navegante Fran quedó segundo En esta fecha ganó la etapa del domingo Y sumado al triunfo en Castelli pone al rojo vivo la lucha en el campeonato con Ochoa Música Gustavo y Luigi Grassi quedaron en la tercera posición Completando los tres que subieron al podio en esta fecha dentro de la N2 Muy buena carrera para la dupla que este año se cambiaron de butacas dentro de ese fullback en gol Tuvieron una competencia aparte con Martín y Santiago Ibarra A quienes le terminaron ganando el último escalón del podio por solo 6 segundos Música Ahora si Martín y Santiago Ibarra Representantes locales que tuvieron una muy buena actuación en esta fecha Quedaron cuartos pero como mencioné corrieron una carrera aparte con los Grassi El primer día quedaron a solo 2 segundos de los martlatenses y el segundo a 4 Un inconveniente en el escape los percibió durante gran parte de la fecha retrasándolos un poquito Como mencionaba el piloto a lo largo del fin de semana Música Julio Grossa y Rodrigo Ciros quedaron en la sexta posición en la clase junto a la Maxi Rally con mayor cantidad de arribos Grossa se mostró muy conforme con lo realizado al finalizar la competencia Destacando haber podido sortear los diferentes obstáculos que les fue poniendo el suelo de la valle En las dos jornadas de carrera Hubo 4 binomios que no pudieron completar el total de recorrido en esta clase N2 Mario Ginás con Daniel Martínez que tras una lucha muy pareja con Ochoa Durante el primer día donde habían terminado segundos a solo 7 segundos de los ganadores Que fueron ganadores de punta a punta de esta fecha el domingo rompieron la transmisión del gol by the end goal Y se quedaron con las manos vacías Alberto Grossa y Tomás Maceira fueron otros de los participantes que no pudieron hacer los 14 tramos Que tuvo la segunda fecha de esta temporada Tras completar la primera etapa en el noveno puesto el domingo debieron abandonar Mariano Sobrey y Oscar Solimano hicieron su presentación en esta clase Luego de haber obtenido el campeonato de la N1 en el 2016 El sábado completaron el día en la sexta posición El domingo en la última especial de la carrera Se les desbandó una goma la delantera derecha y quedaron fuera de competencia Fernando Paz fue navegado en esta oportunidad por García Mochales A pesar de la rotura de un neumático terminaron la primera etapa en la décima posición El domingo no pudieron completar el recorrido Un dato de esta clase es que fue la única de las que tuvieron asistencia numerosa Donde el sábado a pesar del difícil estado de los caminos Y de las 8 pruebas especiales disputadas ese día Todos los que largaron completaron la etapa Si, la verdad que si por suerte se dio Rompimos la tercera en el anteúltimo prime Así que bueno, pudimos llegar segunda y cuarta Y bueno, llegamos, que es lo importante Omar, difícil la carrera, ¿no? Digo, en cuanto a la hoja, porque por ahí Tenías una hoja fina, pero igual Pasada, pasada, por ahí te sorprendía algún lugar Que no te pensabas que había barro, ¿no? Sí, sabíamos que había una curva que era muy difícil de hacer Así que anoche nos tomamos el tiempo con Pedro antes de irnos a descansar De pegar una vuelta y ver a ver qué podíamos hacer Y bueno, por suerte salió bien Hicimos lo que habíamos planeado Era no caerse justo en ese lugar y no perder tiempo Así que salió, no perdimos ahí Lindo comienzo de año Un segundo podio Un segundo puesto y era el triunfo para empezar con todo, ¿no? Sí, la verdad que sí Son puntos importantes Se nos escapó el power por ahí hoy y la etapa Que íbamos por eso también Porque nos sentíamos muy bien y cómodos Pero bueno, es un punto muy bueno para cambiar esto Comentamos un poquito de la carrera Y de las situaciones que por ahí te ha tocado vivir Durante la competencia esta Que no fue una más, ¿no? Por lo que destacan todos Y aparte también se ven los resultados No, la verdad que sí Pudimos sacar una ventaja Algo de ventaja el sábado Hoy nos la venían achicando Bueno, después desgraciadamente Mario rompió Y Fran estaba un poco lejos Pero la verdad es que había que mantenerse por arriba del camino Había que hacer las cosas prolijas Y cuidar en los lugares que eran críticos Y nada, llegar A disfrutar el momento Dale, muchas gracias Y un saludo a toda la gente de Castelli Y a todo el equipo Disfrutalo Omar Dale, muchas gracias Luca Dejame mandar un saludo grande a Castelli Y en especial a Caíto Silva Que está viviendo Está pasando un momento difícil Y para él la carrera En la N2 Pedro Ochoa Omar Roberto Se llevaron el triunfo Superando por 35 segundos Tres décimas A Fran Sanz Y Pablo Bertinat Terceros Quedaron Gustavo Y Luis Graci Cuartos Martín Y Santiago Ibarra Quintos César Elbao Y Braulio Verón En la clase de 1 El triunfo quedó en manos De Martín Nucciarone Y Robert Favuero El barcarceño Y el herense Venían cumpliendo Muy buenas actuaciones Pero siempre algún inconveniente Los dejaba Fuera de la lucha Por la punta De la clasificación Esta vez A pesar de no estar libres De algún percance Como alguna salida del camino Pudieron lograr El buscado triunfo A bordo de este Forca Y poner su nombre En mayúsculas Entre los candidatos Al 1 de la divisional En esta temporada Al 1 de la divisional El buscado triunfo Al 1 de la divisional Al 1 de la divisional Al 2 de la divisional Pudieron lograr ¡La Concha de la Madre! ¡Vamos! ¡Vamos, la Concha de la Madre! Qué linda vuelta del lado del volante en un auto de rally para Federico Flores porque el mareaguense, pero que ya hace varios años reside allí en General Lavalle además de tener un papel fundamental en la realización de la competencia en la parte organizativa donde salió todo bien pudo llegar en el segundo lugar en esta divisional N1 junto a Bruno Cárcano y estrenando Volva en Gol nada más y nada menos pudo llegar entonces a festejar allí en el podio en el predio Santos Vega junto a su familia, sus amigos y sus vecinos allí de General Lavalle Otros que estrenaron en auto, volvieron y festejaron en el podio fueron Richard Ángel y Juan Luna algunas saliditas del camino lo retrasaron el día sábado pero luego se pudieron recuperar y terminar esta competencia en la tercera colocación Solo tres binomios pudieron dar la vuelta de los 10 que largaron en esta clase Marina Goicochea y Daniel Pérez nuevamente debieron penar con algunos inconvenientes mecánicos en esta carrera luego de ganar la primera fecha en Castelli y la etapa inicial aquí en Lavalle la local llevaba amplias diferencias al mando de la clase casi dos minutos era la diferencia su perseguidor pero una vez más los fierros dijeron basta y en este caso la caja de velocidades lo dejó fuera de competencia Demastián Minasso e Inés Laborito quedaron fuera de carrera el sábado tras salirse del camino y quedaron en una banquina con bastante agua en el primer rulo nomás de la competencia el domingo salieron a buscar la mayor cantidad de puntos posibles pero una amplia penalización de 9 minutos lo mandó atrás en la clasificación de la jornada como consuelo para no volverse a Dolores con las manos vacías ganaron el Power Stage Manuel Sancho y Enrique Finocchietti se salieron del camino en el comienzo del sábado y quedaron marginados de la clasificación general el domingo completaron una muy buena labor en la etapa terminando en el segundo lugar de la jornada luego de los seis tramos de esa última etapa de la carrera Otra vez la suerte le dio la espalda a Juan Alegroni y a Fernando Vizcomi como en la fecha apertura del año eran protagonistas luchaban por los lugares de privilegios en la divisional habían terminado en la etapa inicial en la segunda colocación pero en el rulo inicial del domingo la parte mecánica nuevamente los dejó fuera de carrera Raúl Redondo también estrenó auto en esta carrera pasó del 4K a este Volva en Gol muy bien presentado, que ahí vemos realmente mucho trabajo y muy bien presentado el auto del Valcarceño Lucas Jaguoto y Foso Navegante fallas en la electrónica lo dejaron fuera de carrera el primer día de competencia se reenganchó para la segunda etapa y rompieron la caja de velocidad es un auto en desarrollo todavía así que con trabajo seguramente se va a llegar a un muy buen rendimiento se salió de vuelta abajo de la palanca, me iba a pedir una de escape y me sacó la varilla nada grave bueno no, 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 nada grave queríamos terminar así, nos adaptaba un poquito más el auto pero bueno, ya está, hasta la próxima gracias si, la verdad ayer peleando ahí adelante veníamos segundo y nos caímos en la zanja teníamos buena ventaja con el tercero, bueno caímos en la zanja y quedamos cuarto remontamos tercero, remontamos segundo y bueno, y hoy salimos, muchas ventajas con Marina pero bueno, sale la carrera hasta que no terminara, no terminara después tuvo el problema ella, pasamos y bueno, no sabíamos cómo terminarla porque te dormí y estaba muy golpeado, muy roto todo de la zanja esa bendita, ya le teníamos miedo no habíamos caído una vez, no sabíamos cómo pasarla pero bueno, le dimos, dimos, dimos y llegamos y ganamos Chungui, hubo que trabajar arriba y abajo del auto, ¿no? la verdad que sí, el sábado nos caímos en la cuneta y tuvimos que hacer mucha fuerza para poder sacarlo al auto y tuvimos que salir a remontar de vuelta a hacer doble laburo pero se nos dio, la veníamos peleando hace rato buscando y hoy se llegó hasta el momento no han sido carreras fáciles y para ustedes siempre, lo que va del año siempre alguna cosita le ha pasado pero es un buen comienzo con los resultados la verdad que sí, tuvimos un hueco no teníamos, o sea, nos faltaba el factor suerte ahora encontramos el auto, no encontramos nosotros y dejame agradecerlo a él que confía en mí para acá que se maneja todo que los chicos y Marcelo se laburan todo a mi mujer, a mi hijo que me aguantan en la acera y gracias, gracias, verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento disfrutar gracias bueno, hubo que, este, bajaste unos kilitos fue bastante el esfuerzo físico para llevar el K sobre camión si, la verdad no sé si bajamos pero, era, venía muy pesado ya para viste que los K se mueven y se mueven y ven todo suelto y veníamos y veníamos pero no, bien, bien, el chungui me marcaba todo teníamos mucho detalle en la hoja para tratar de no golpearlo, no romperlo ayer tocimos una llanta, también llegábamos a una llanta torcida no, 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 nos iba pasando, pero bueno no le aflojábamos el ritmo, no le aflojábamos y bueno, nos tiramos ahora en unos frenajes más adentro y bajamos el tiempo, bueno, correrlo y acá está el fruto, triunfo, felicitación si, la verdad que si, bueno, gracias, dejame agradecer al chungui ya te digo de vuelta, a Marcelo, a Franco, a Uriel, a Morina, a Juan Di Marco a Yacarino, a todos los que nos dan una mano, que nos hacen que nosotros estemos acá y bueno, esperemos seguir se corona un fin de semana o varias semanas de trabajo para vos en la organización y ahora bueno, un lindo resultado después de haber pasado este rally tan particular para vos como es acá en la valla si, muchas gracias, la verdad que si, muy contento de haber llegado quería llegar, hacía muchas carreras que no llegábamos así que, debutando con un auto nuevo con un navegante, con Bruno, que la verdad que me llevó bárbaro me hizo cuidar mucho el auto, si no, yo creo que no hubiese llegado como soy yo así que no, creo que gran parte del mérito es de él de haber estado acá, de Ricky, de Rodríguez, de todos los chicos del equipo y bueno, y sobre todo el apoyo de mi familia, de mi señora, mis hijas y toda mi familia que hacen que esto sea posible hablábamos, se vio y casi no habías podido probar qué resultado te llevas del auto en sí lindo, la verdad que recién ahora, hoy los últimos dos rulos más o menos me empecé a animar un poquito no le tenía la mano a los frenos y después también cuando vimos que que teníamos posibilidad del podio empezamos a cuidar también para no romperlo yo lo que no quería era romperlo, la verdad que los chicos trabajaron mucho y la idea de la primera carrera era llegar sin romperlo y bueno a lo último un golpecito que tuve acá para ser yo, pero bien, pero bien, muy contento Otro balance, después de tanto trabajo, ya terminada la carrera sin grandes cosas que han pasado realmente una carrera con muchos golpes de escena, una carrera muy linda ¿Qué balance hace este Rally de la Valle? Nada, muy contento, se trabajó mucho, mucha gente y se mueve desde la municipalidad, con los chicos de la municipalidad y gente que nos dio una mano, se trabajó mucho para que esto se pueda hacer por ahí hay cosas que están fuera de nuestro alcance y para mejorarlo, sabemos que el tema de los caminos siempre era limitante pero tratamos que sea un Rally entretenido, creo que lo fue no hubo grandes inconvenientes, no hubo golpes que es lo más importante, que siempre tratamos de hacerlo para que no haya golpes y salió todo el rondito, fíjate que deben ser las 2 de la tarde ya estamos todos terminados, como para volver temprano Felicitaciones, por la parte organizativa y por la parte deportiva Dale, muchas gracias Luque, bueno, un saludo para toda la gente de la Valle y para toda la gente del Mar y Sierra Posiciones finales, los 3 que pudieron completar la carrera en la clase N1 ganada por Martín Nucciarone y Rodolfo Agüero en 1 hora 19 minutos 25 segundos, 2 décimas segundos Federico Flores, Bruno Cárcano a 1.147 de terceros Richard D'Angelo y Juan Luna a 4 minutos 41 segundos 5 décimas de los ganadores Martín Nucciarone y Rodolfo Agüero